Y ya llegó, la organización se hace de nada, los bandidos de la industria y la universidad de... Vamos a bailar como una cubia chingona, una cubia para bailar y gozar, ese tema nos dice... Oye como empieza con los piados sabrosos, que 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 que... Vamos a bailar, hoy nos dice no somos groseros, y ya llegó... Debe estar en gran familia mexicana, los más chicos es, ese queño, flor, bruto, chaco, ese mancho, sobe, babas, ese mocho, cuervo, burra, ese Julio Camisoso y el tequila... Escucha... ¡Ay, lo que! Grupo, atención, ¿cómo dice? Canta, el que la presenta, los amigos de la copia, con un poquito de sabor... Hoy nos dice que culpa tiene, que no parte de tener espinas, que culpa tiene en los cementerios... Le encontró a todas las esquinas, que la familia mexicana, el babas, el loro al mundo, ese suave, chino, mochis, julio... Para el pancho, el luma, ese burra... A esa para el camis, tequila, el chori... Ese asiste, el party... Ese mamadito como un patrilo... Ese colera y el boleto, ese colote... Cuey, 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 cuey... ¡Vamos a bailar! Por la luna, doy un beso por el sol, doy otro sol por mi padre... Hoy mi vida y por ti mi corazón sale y te amo... Atentamente tu sagra familia, mexicana, armonización, cruces, MTP... ¡A huevo! La tiempi, niños, malos, soldados de la pared de no, nadie lo mueve... ¡Vamos a bailar! Una seca con el corazón, caliente sangre... Derramó, cementerios de puro el corazón... A esa perla, el matillo, cocodrino, flor, rondo... Ese fino, pura, judiciente... Ese pochi, macho, te colote, toda la banda... La gran familia mexicana... Eres todo para ti... Eres todo para ti... Eres lo más que yo de amor... Eres todo para ti... Eres todo para ti... Eres lo más que yo de amor... Y ahora si agarren, porque llegó el padrino de corazón, sonido superiño Vamos a ir a ver, oye que sabor, y a tierra Mauricio, que nada Hoy nos dice que no somos, no somos raza, mucho menos Para el chino, el bebé, la gran familia mexicana Desde PTP a Piqui, me agradezco en Nevada Callequero, gran familia mexicana, deseando su llegada a Scambi La vagón, monillos, años, Félix Ahora Cepeterio, gran familia mexicana, 30 metros, suave, que suave Vamos a bailar Desaperditos, somos orgullosos, sin tapos Somos cepeterios, gran familia mexicana, no lo dejamos A ese para el rocotrillo Ese, ese emblo suave Tecolote, chori, papa, papas, molio Ese química, payaso, matito Ese mamá, 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 matito Chaco, curra Poche, suba Ese Ese tequila, citero Ese rajata, party Ese joven, charro Y esta junto a lo demás Aunque mis canales nos dicen ausentes Los saludos siempre presentes Y en toda la organización plus El jamás Ese guba Ese moe Y volviquis Toda la pataperrona Ahí nada más Desde 1998 Sí señor Vamos a avanzar Ritmo antillano Te dejamos Ahora sí Ritmo antillano